Desde Foretica estamos encantados de acompañar a nuestro socio Greenflex en este webinar en el que hablaremos de eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero desde el contexto de la gestión digital energética. Un tema sin duda apasionante y que ofrece muchas oportunidades de cara al reto que tenemos por delante como sociedad, como empresas y desde luego como gobiernos y países para enfrentar esta situación de emergencia climática, este reto de cambio climático. Como sabéis desde Foretica venimos trabajando desde finales del año 2015 en el clúster de cambio climático precisamente para equipar a las empresas en esta transición necesaria hacia una economía baja en carbono. La ciencia ha hablado alto y claro y es fundamental que en 2050 consigamos la descarbonización de la economía como único camino, como única forma de limitar el aumento global de temperatura en no más de 1,5 grados centígrados para final de siglo. Para ello, según quedó evidenciado en la última reunión del World Economic Forum en Davos hace escasamente dos o tres semanas, hemos de asumir que hemos llegado al límite máximo de emisiones posibles y que en los próximos 10 años es necesaria una reducción de estas emisiones en un ritmo aproximado del 7,6% anual de reducción. Esto como única forma de poder alinearnos en el camino necesario para cumplir con este objetivo establecido por la ciencia y poder cumplir también estos objetivos o compromisos que han quedado marcados en el Acuerdo de París o en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y es que lo que hagamos en estos próximos 10 años, en esta década que comienza ahora y que algunos han denominado la década de la resiliencia, otros la década de la acción, va a condicionar la perspectiva de riesgo climático de todo el siglo, tal y como aseguraban en este foro de economistas. Ya no un foro ambiental, sino un foro económico en el que un año más los asuntos ambientales están dominando de una manera muy relevante la agenda de los principales riesgos a los que se enfrenta la sociedad, a los que se enfrentan las economías. Ya que desde que en el año 2011 comenzaron a entrar algunos riesgos ambientales vinculados con la pérdida de diversidad biológica, las catástrofes naturales, el cambio climático y los fallos de los procesos de adaptación al cambio climático y de las políticas de mitigación al cambio climático. Desde que en 2011 entraron en esta agenda económica a nivel macro no han salido en los siguientes 10-11 años de análisis de riesgos y es que de hecho este año 2020 por primera vez los cinco principales riesgos en probabilidad de ocurrencia, los riesgos que con mayor posibilidad pueden tener lugar están vinculados a aspectos ambientales y por tanto sea como sea es algo que tanto los convencidos de la sostenibilidad, del cambio climático como el resto de la sociedad y de los estados tienen que tenerlo muy en cuenta. Se requiere por tanto reforzar la ambición por parte de todos los actores. Ambición posiblemente fue una de las palabras que más se viene repitiendo en el último año y desde luego en la última COP de Chile celebrada en Madrid, así fue. Y es lo que se nos pide a todos los distintos actores, por una parte los estados, los gobiernos que han de revisar a la alza sus compromisos, el nivel de ambición de sus compromisos en las contribuciones nacionales determinadas, ya que es la única manera de poder cumplir estos objetivos y ahí tenemos un buen ejemplo y un contexto inspirador como es el Green Deal de la Comisión Europea en el que hay unos compromisos y una serie de iniciativas y acciones muy claramente definidas que guían a Europa a convertirse, ojalá, en el primer continente carbon neutral para 2050, que continúan con los compromisos a nivel nacional y en el caso de España hemos visto también como vinculado a la declaración de emergencia climática, pues el gobierno ha publicado una serie de 30 acciones que quiere acometer durante este año, cinco de las cuales han de ser en estos primeros 100 días de mandato y ahí se encuentra la ley de cambio climático y transición energética, que seguro será un buen catalizador para todos los asuntos y las acciones que tenemos que llevar a cabo, pero bueno, esto no es solamente un tema de las administraciones, el único actor no son las administraciones públicas, los gobiernos, sino que también las empresas y los ciudadanos estamos llamados a participar, las empresas han de reforzar sus estrategias, establecer nuevas acciones, incorporar la tecnología en su día a día y en sus procesos para hacer todo más optimizado y más alineado con esta acción climática y desde luego incorporar el cambio climático a nivel riesgos, a nivel matriz de riesgos también en sus estrategias corporativas y poner en marcha las actuaciones correspondientes desde ya, no hay tiempo que perder. La última publicación del clúster de cambio climático planteaba las seis claves que todas las empresas han de tener en cuenta en este proceso de replanteamiento y ajuste de los modelos de negocio hacia una economía baja en carbono. Os animo a aquellos que no la conozcáis a consultarla en nuestra página web, que es una publicación abierta a todo el público y precisamente una de las claves apuntaba a la innovación y a la tecnología, que es lo que nos cita hoy aquí con Greenflex y consideraba que la innovación y la tecnología son dos ingredientes clave para cualquier proceso de transformación, proceso en el que nos encontramos inmersos actualmente y desde luego en el contexto de acción climática son fundamentales para el avance en tres líneas clave de trabajo, que sería la descarbonización de la energía, la electrificación del ciclo de vida y la eficiencia energética. Y de esto hoy Greenflex nos va a hablar durante la próxima hora. También en 2019 hicimos otro proyecto desde Foretica dirigido a ayuntamientos para mejorar la adaptación al cambio climático en las ciudades y ahí publicamos un catálogo de soluciones empresariales basándonos en que la colaboración público-privada es clave para poder avanzar de una manera más firme y más rápida en esta acción climática y entre otras iniciativas incluían precisamente dos de Greenflex, en las que queda de manifiesto también cómo la tecnología es una gran aliada de esta acción climática actualmente. Y tras esta breve introducción solo me queda dar paso a Emmanuel Sevilla, que nos acompaña por parte de Greenflex, que será el encargado de impartir este webinar y compartir con todos nosotros su conocimiento y experiencia en este campo. Este webinar será grabado y estará disponible a partir de mañana en la plataforma de YouTube para maximizar la llegada al público interesado y por supuesto que todos aquellos que hoy no hayan podido finalmente conectarse pues tengan ahí disponibles estas píldoras de conocimiento y de novedades también. Y únicamente decir, antes de darle paso a Emmanuel, que por elementos de coordinación y de buen desarrollo del webinar os pediríamos a todos que si alguien tiene alguna intervención que hacer, alguna cuestión, podéis hacérnoslas llegar a través del chat de la sala de mensajería y así al final de la intervención de Emmanuel podemos ir dando respuesta en caso de que haya surgido alguna duda. Sin más preámbulos, Emmanuel, te paso la palabra y escuchamos. Muchas gracias, Emmanuel. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Soy Emmanuel, soy Emmanuel Sevilla, pues soy responsable de proyectos energéticos desde hace 5 años en GreenFlex y pues integré GreenFlex hace ya 9 años porque este webinar fue, un momento, paso. Sí, perdón, problema técnico. Vale. ¿Por qué GreenFlex? Pues Foretica ha pedido a GreenFlex de participar en este webinar, de animar a este webinar. Pues GreenFlex es una empresa que ahora tiene ya 10 años de existencia y cuyo objetivo desde sus inicios es de ligar la ecología a la economía. Sabemos que el desarrollo sostenible es una gran idea, sobre todo hace 10 años las empresas no veían exactamente los beneficios del desarrollo sostenible. Vale. Ahora, pues creo que podemos decir que el desarrollo sostenible crea valor, crea, pues, beneficios a las empresas y nosotros hemos conseguido, pues, a través de cuatro actividades, pues, crear este valor para las grandes empresas y todas las empresas del mercado, que sean, pues, de retail, de toda la parte, pues, de química y todo eso. Vale. Entonces, tenemos cuatro actividades principales, que son la consultoría, el soporte operativo, que es, pues, todo lo que es relativo a la eficiencia energética con nuestros gestores energéticos, vale. La financiación de proyectos, porque detrás, claro, de, para poder así ser más eficientes, pues, unas veces hay que hacer evolucionar sus equipamientos y nosotros tenemos a disposición líneas de financiación. Y la parte digital, al final, ligamos todo, la parte digital con el soporte operativo y que es el tema de este webinar. Entonces, Greenflex, pues, en grandes cifras, pues, tenemos así, hemos financiado ya desde nuestra fundación unos 1.500 millones de euros de equipamientos. Tenemos una, bueno, ahora ya somos más de 500 empleados y de esta, de esta plantilla más de la mitad, pues, está en la parte eficiencia energética y la digitalización a través de nuestras plataformas que hemos desarrollado para prestar, pues, para que nuestros clientes puedan ver así los resultados de todas las misiones que podemos desarrollar. Y tenemos, pues, una presencia europea en unas 20 oficinas en Europa. Estamos presentes en Italia, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Benelux, en España y en Portugal, y también en Polonia. Pues, la, pues, la energía está en el corazón del desarrollo humano y del calentamiento global, como se ha dicho antes en la introducción. Pues, hemos visto, claro, que las, la producción de energía primaria, pues, ha ido acompañada con las, con todas las evoluciones tecnológicas humanas que ha habido, ¿vale? Entonces, pues, pues, con el carbón, después con, con el petróleo, el gas, la parte nuclear y ahora estamos en el, pues, en el momento de las energías renovables. Vemos también que más de dos tercios de las emisiones de gases de efectos invernaderos viene de las energías fósiles. Por lo tanto, hay una palanca, pues, muy importante para, pues, para reducir todas estas emisiones y pasar, pues, en un momento, pues, en un estado de descarbonización, como se ha dicho. Lo importante también, pues, es seguir, para tener una idea, pues, es importante que haya unas normativas y unas leyes que permiten y que, en cierta forma, obligan a las empresas a pasar a la acción. Ahora, pues, muchas empresas pasan a la acción o toman, toman medidas de ellas mismas, pero, bueno, hace ya, bueno, hace unos 10 años, cuando se empezó así con el, con todo lo que es así la gestión energética y estos temas, pues, las empresas más bien estaban esperando así unas leyes o unas normativas que les obliguen. Por ejemplo, pues, las primeras normativas así en europeas que pretendían establecer un método de cálculo de, pues, de la eficiencia energética en los edificios de nueva construcción y también marca unos requisitos para los equipamientos que más consumidores de energía, como la iluminación, la producción de agua caliente sanitaria, la calefacción, ventilación, refrigeración, aclimatización. Pues, esto, eso ha sido traducido en España por el Real Decreto de 2013 para la certificación energética de los edificios. En 2012 tuvimos así la directiva europea, una directiva europea que fijaba como objetivo principal un 20% de ahorro para 2020 con la inclusión de los proveedores de servicios energéticos para prestar servicios para mejorar la eficiencia energética en la instalación y en los inmuebles. Esto fue traducido por el famoso Real Decreto de 2016 sobre la regulación que regulaba las auditorías energéticas que todos conocemos ahora y que impone a más tarde del 31 de diciembre de este año, que ya hemos empezado, que los nuevos edificios sean de consumo de energía casi nulos. Y ahora en 2018 tenemos una nueva directiva que ya marca el fomento de la introducción de sistemas de control y automatización en edificios. Ahí queremos venir así, que es el tema de este webinar, que es la digitalización de la eficiencia energética. Pues eso ya pone como piedra el edificio, vamos a decir, las primeras, a la primera base en obligar a las empresas a implementar un sistema de gestión y de control de sus consumos en los edificios, en sus localizaciones. Entonces, en 2025 tenemos una fecha límites para equipar los edificios no residenciales con instalaciones combinadas de calefacción y ventilación de una potencia de más de 290 kilowatts. Esto representa, para que tengáis una superficie, por ejemplo, de unas oficinas de 2.000 a 3.000, empieza a 2.000, 3.000 metros cuadrados y para unas tiendas, unas tiendas de unos 1.500 metros cuadrados. También hay unos objetivos en 2030, bueno, de la Unión Europea, de aumentar la reducción de las emisiones de gases de efecto en el venerdero de 40% en comparación a 1990. Que nuestro mix, pues las energías renovables, representa 32% del mix de las energías que consumimos y una mejora de la eficiencia energética en comparación a 2020 de más de 32%. Para tener el objetivo en 2050 de descarbonizar todo el parque inmobiliario de la Unión Europea. Entonces, efectivamente, para llegar al objetivo de descarbonización, la monitorización energética hace parte totalmente, integralmente, de este recorrido. De la reducción a la generación, pues, ¿cuáles son los pasos a seguir para los próximos años? Pasamos, estamos en un, la gran mayoría de empresas está en un, pues hay que empezar por un primer paso de reducción de la factura energética, reducción también de los consumos energéticos, ¿vale? Esta reducción, pues, por ejemplo, pasa por la implementación de acciones de ahorros energéticos, basada sobre todo, uno, primero, sobre los reglajes de las instalaciones, pero también gracias a las inversiones en equipamientos más sostenibles. Tenemos otro paso, el segundo paso, pues, muchas empresas también lo han empezado, pero antes de pasar hasta el plazo de neutralización, siempre aconsejamos, primero, bajar al máximo posible su factura energética y su, sobre todo, sus consumos energéticos. Entonces, la neutralización de los impactos, que pasa por la inversión en energías renovables, como la fotovoltaica, y el tercer paso, la regeneración con una contribución positiva. Eso es el futuro, la valorización de la venta de energía en excedente a usuarios cercanos a ciudades, entre empresas, entre particulares, ¿vale? Para nosotros, ¿cuál sería un proceso apropiado de gestión energética, pues, a través de los medios digitales? Primero, lo más importante, creo, en este aspecto de la digitalización de la eficiencia energética, es la recogida de datos y la creación de un ecosistema, lo que llamamos un ecosistema. Lo vamos a ver ahora rápidamente. Por ejemplo, pues, tenemos un sitio, un punto de venta, un inmueble, lo que hacen las empresas, para ellas, para muchas empresas, lo que ven es recoger los datos de consumo, tener un equipamiento de telemedida, que es, para la mayoría de las empresas, el punto más importante. Pero hay que tener en cuenta toda una serie de factores importantísimos que van a influir sobre estos consumos y que nos van a permitir también mejorar esta gestión energética y llegar a maximizar los ahorros, los ahorros en la factura, pero también los ahorros en kilovatros hora. Por ejemplo, tenemos los datos de clima, que son unos factores muy importantes, sobre todo si tenemos una parte de climatización o de producción de frío. Tenemos datos, los datos de localización, uno, permitiendo saber, pues, geográficamente dónde está situado el sitio, la tienda y, sobre todo, aplicar, pues, dependiendo de de la metodología del lugar, de la metodología del lugar, tenerlo en cuenta, las características del sitio, los metros cuadrados, el año de construcción, que puede influir también sobre la toma de decisiones, los números de usuarios, usuarios de este edificio o de la tienda, la tarificación, ¿vale? tarificación de la energía, el listado exacto de los equipamientos, ese es un punto importantísimo, para poder hacer una gestión energética eficiente, pues, las empresas tienen que saber exactamente lo que tienen en sus diferentes, pues, tiendas, sus empresas, para poder después tomar decisiones y cruzar los datos, ¿vale? Los datos, datos IoT, también son datos, pues, por ejemplo, todo lo que recibimos de estos equipamientos, mediante la automatización de los equipamientos, mediante la implementación de sistema BMS, de Building Management System, ¿vale? También, pues, las otras energías, hay que integrarlas, los datos de mantenimiento, los mantenedores que van a tener así, porque muchas acciones que se van a tomar, muchas acciones de oro energética, van a ser tomadas, van a tener una incidencia sobre el mantenimiento, es decir, por ejemplo, tengo que hacer un reglaje en la climatización o, sobre todo, en unos equipamientos de frío, pues, tengo que pedir a mi mantenedor intervenir en el sitio, ¿vale? Entonces, todo eso tiene una intervención de todas las empresas de mantenimiento, sobre todo, sobre cuando se hace en el externo, y también tener en cuenta todos los proveedores de energía. Estos datos, ¿qué hacemos con estos datos? Pues, los integramos y modelizamos estos datos a través de algoritmos de análisis, de procesos, de procesos ETL, ¿vale? Esto, pues, estos análisis tienen que ser realizados por personas, pues, como unos data analysts, ¿vale? Y, gracias a esto, vamos a poder, pues, sacar reportings, indicadores que va a permitir la toma de decisiones a nivel de la implementación de acciones, ¿vale? Que, al final, que es todo el recorrido, desde la toma de recorrido de datos hasta la implementación de estas acciones, ¿vale? Entonces, la digitalización nos permitirá, pues, tener estos cuadros de mando, estos planes de acciones de manera automática, para poder, así, implementar acciones que sean acciones correctivas e ir más allá de las acciones, pues, que las empresas hacen en el día a día, que son más bien, normalmente acciones, pues, tengo un problema de mantenimiento, tomo la acción, pero no sé exactamente cuánto, cuánto ahora he generado, o si no, acciones de tipo, pues, inversión en equipamientos, ¿vale? Algunas tecnologías disponibles para cada uno de estos, de estos pasos, pues, aquí, pues, por ejemplo, pues, el circuito Schneider, he puesto Greenflex, porque también nosotros gestionamos, tenemos la posibilidad de gestionar estos datos, de recoger estos datos, todos los datos disponibles que veis en la pantalla, también los algoritmos de todo lo que es la parte inteligencia de datos, análisis de datos, y de la parte, pues, reporting, puesta a disposición a nuestros clientes de plataforma digital, que le permitirá tener una vista sobre los indicadores y unos reportings, que le permitirá tomar decisiones. ¿Cuáles son las oportunidades, las principales oportunidades de la gestión energética digital? ¿Vale? Las tres grandes oportunidades que vemos son, principalmente, la generación de energía, la producción de energía a partir de fuentes renovables, como hemos visto. Entonces, ¿qué permite la digitalización? Pues, gestionar los desvíos significativos de los índices de rendimiento de las instalaciones, de nuestra instalación fotovoltaica, por ejemplo, monitorizar la rentabilidad del proyecto, ¿vale? Y, sobre todo, también hay una parte importante que unas veces no, la cual no tomamos en cuenta, que es identificar las palancas de optimización entre la producción y el consumo. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, tienes una tienda con hornos, unos hornos, pues, en vez de ligarlos, si la parte, pues, la parte de venta, si eso, la parte de venta lo permite, en vez de ligarlos a las seis de la mañana, cuando mi producción fotovoltaica es, pues, es menor, pues, ligar estos hornos a la mediodía, cuando hay más producción fotovoltaica, para aprovechar esta producción fotovoltaica y no tener excedentes, ¿vale? Pues, eso, esta deslocalización de producción o de consumo, pues, hay que gestionarla, hay que tener gente detrás que pueda gestionarla. Después tenemos la gestión del consumo energético, con la supervisión, supervisión, perdón, visualización, evaluación y optimización de los consumos energéticos. Pues, nosotros, pues, la digitalización, que permite la digitalización reducir su consumo energético en función de sus propios desafíos y necesidades, sobre todo, que, pues, siempre tener en cuenta sus propias necesidades y no tener, pues, vista en el vecino, pero eso, pues, hay que tener en cuenta esto, que es una parte muy importante también, la estrategia de optimización de la eficiencia energética. Y, después, nosotros obtenemos, según nuestros estudios, podemos obtener unos ahorros medios de unos 15% gracias a la implementación de acciones correctivas. ¿Vale? Entonces, y también hay un tercer punto muy importante también a tener en cuenta, que esto a la digitalización también ayuda mucho, mucho, es la compra de equipos eficientes. Tenemos que, también para la descarbonización, tenemos que optimizar los, optimizar las compras, comprar equipos más eficientes, equipamientos así que va a consumir menos, y eso hay que reaccionarlo también. Se puede reaccionar a través de una, a través de plataformas digitales, porque estas plataformas te permiten tener una evaluación del impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida de tu equipamiento. Y, también, te permite modelizar los consumos, teniendo el perfil de uso, se encuentra los perfiles de uso de internos a la empresa, a cada cliente. Vamos a hacer un foco, así, pues, lo que hemos visto, la generación de energía, pues, esto es un pequeño esquema de cómo, pues, de cómo se enfocaría la parte digital, es decir, que a través de los, de los, de la producción, ponemos sensores con el data logger, así, para, de la parte fotovoltaica, del equipamiento fotovoltaica, de la instalación fotovoltaica, para, después, tener una plataforma de integración de todos los flujos energéticos. ¿Cuáles son los beneficios? Pues, los hemos repasado antes, pero, bueno, uno, el seguimiento del rendimiento de los equipamientos, la previsión de producción, un sistema de alerta cuando hay, por ejemplo, bajada de producción, una producción anómala, un análisis del rendimiento de las instalaciones con unos ratios de rendimiento, una estimación de los ahorros de CO2, y la comparación con el rendimiento que se podría esperar de la instalación, una refacturación, pues, de las, de, por ejemplo, revertir en la red y exactamente saber cuánto hemos revertido y los beneficios asociados, y también una parte de reporting que se puede exportar toda la información de la plataforma. A nivel de la gestión del consumo energético, eso es un caso, pues, clásico, pues, vamos a poder analizar las curvas de consumo eléctrico a través de la telemedida, gracias a unos algoritmos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos una anomalía de climatización, la parte clima que, pues, se queda ligada durante todo el día y sobre todo la noche, lo que nos, lo que el sistema permite detectar esta anomalía, hasta el sistema se puede, puede tener una parte de autoaprendizaje, por ejemplo, es un caso, es un caso clásico, por ejemplo, la parte de iluminación, cuando hacemos, muchas empresas hacen un inventario a principio, por ejemplo, cada trimestre, cada primer día del trimestre, pues, este inventario se hace durante la noche, está claro que vamos a encender la luz, la iluminación se va a quedar encendida en los almacenes durante la noche y el sistema, el sistema de gestión energética te va a sacar una anomalía, una anomalía de consumo para este día, ¿vale? Esta anomalía se va a repetir cada trimestre, ¿vale? Por cada primer día del trimestre y, gracias al autoaprendizaje de la plataforma, pues, esta anomalía recurrente, pues, el sistema lo va a detectar como que es una parte, hace parte del consumo normal del sitio o de la tienda, ¿vale? También permite generar anomalías en caso de cambios, consumo excesivo en la noche o fin de semana y también te permite la plataforma gestionar el flujo de validación para resolver las anomalías. Una parte importante también de tener una plataforma digital que va a integrar todos los datos y va a gestionar la eficiencia energética es de calcular, darte una estimación de los ahorros, de los ahorros de cada acción y de cada acción que vas a poder implementar, cada acción correctiva, ¿vale? Eso creo que es la parte más, una de las partes más importantes porque muchas empresas, pues, toman, implementan acciones después de analizar sus datos de consumo, pero no saben cómo cuantificar el retorno o el ahorro efectivo de estas acciones. Entonces, todas estas, las plataformas de gestión, pues, te permiten tener este dato, que eso creo que el dato, uno de los datos más importantes porque de cara después a la dirección, pues, hemos implementado, hemos instalado, implementado un sistema de monitorización que nos costó tanto, pero que al final no se reporta tanto, pues, no se reporta beneficios, beneficios tangibles. También, pues, la eficiencia, hacemos un focus también en la eficiencia energética en la industria, pues, esto también, el ciclo es una parte de, una primera fase de diagnóstico de las instalaciones, después, una implementación de medidas correctivas y de acciones que se han identificado en la primera fase y después implementar un sistema de mejora continua, por ejemplo, un sistema de gestión energética para la ISO, que está contemplado en la ISO 50001. Entonces, podemos integrar todo este, estas fases, este análisis en una, en una plataforma digital, en un proceso de digitalización. ¿Cuáles son las principales? Pues, esos son ejemplos un poco de problemáticas que encontramos en nuestro día a día en los, en los, en los, en los, en los clientes o, bueno, en las empresas que podemos visitar. Por ejemplo, a nivel de accesibilidad de los datos, una, una queja, un comentario que vemos bastante, no tengo idea cómo puedo conseguir los datos de consumo de mis sitios. ¿Cuál es la recomendación? Nuestra recomendación es definir previamente cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con la implementación de un sistema de telemedida. Pues, sobre todo, para abordar todas las problemáticas y así implementar una solución, pues, adecuada para sus necesidades. No tener un sistema, pues, vale la pena poner subcontaje, solo necesito la telemedida de mis consumos de general. Pues, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los tipos de acciones que queremos implementar? Y cuáles son también los potenciales de ahorros de cada sitio. Después tenemos el nivel de la monitorización de los datos, que muchas veces vemos que no tengo suficientes recursos internos para sacar por derecho de la monitorización de los consumos y tomar decisiones en base a esos datos. Eso es un problema recurrente que encontramos. Muchas veces la gestión energética recae en el responsable de mantenimiento o, por eso, en el control de gestión. Al final, son millones de datos que llegan y es complicado, muy complicado, poder sacar provecho de todos estos datos. Entonces, pues, nuestra recomendación es externalizar la gestión energética considerando las opciones de obtener compromisos de resultados, por ejemplo, de parte de las empresas externas. Yo pienso que, pues, es complicado tener así un departamento dedicado a la gestión energética en cada empresa. Las empresas, al final, su objetivo es, por ejemplo, un supermercado, una empresa de retail, pues, al final, como me han dicho así muchas veces, su objetivo es vender latas de conserva, ¿no? Y entonces, pues, eso al final no hace parte de su core business, no hace parte, pues, de sus actividades, tener que gestionar y desarrollar un sistema de gestión energética que impondría un coste muy importante. Creemos que es mejor externalizar toda esta parte. Aparte, la problemática sobre las capacidades técnicas, por ejemplo, una queja que encontramos, es que existe un departamento dedicado a la eficiencia energética, pero no estamos seguros de aprovechar al máximo, de sacar el máximo rendimiento de la herramienta, ¿vale? Eso también, siempre hay que identificar un proveedor experto en integración, exploración y análisis de los datos, que pueda asesorar la empresa en la implementación de acciones de ahorro energético. Es importante así, pues, no solamente tener un sistema que va a monitorizar y darte unos cuadros, unos indicadores, unos cuadros de mando, pero al final no sacar provecho de esto y tomar las decisiones adecuadas para implementar las acciones adecuadas. Siempre hay personas expertas que te permiten así, pues, ir más allá, más allá de tu sistema y sacar el máximo ahorro posible. Otra problemática, la verificación de los ahorros. Implementas las acciones, como hemos visto antes, que pienso que puedan aportar grandes ahorros, pero no sé cómo cuantificarlo. Ahí también, pues, existen equipos de medida que permiten obtener datos reales para poder cuantificar los ahorros y sistemas, sobre todo, que te permiten sacar planes de acciones con los ahorros que se puede obtener. Vamos a pasar, pues, a dos casos prácticos. Bueno, dos ejemplos. Por ejemplo, en una, pues, una gran empresa, un actor importante del retail alimentario, que tiene certificación ISO 50001. Por ejemplo, que tenía un compromiso, bueno, que tiene todavía el compromiso de reducción de su consumo de energía de un 30% en 2025 en comparación con 2010. Pues, eso es un proyecto de acompañamiento para la optimización y la gestión de su consumo energético en más de 650 tiendas. Primero, hemos hecho, bueno, se hizo así una auditoría, un análisis sistemático de la calidad de los datos, porque también esto es una parte importante. Tenemos millones de datos que nos llegan, pero estos datos son los esperados. No tenemos problemas así de calidad de los datos. No sabemos. Unas veces, pues, nos llegan datos completamente anómalos. Y esto también hay que poner, poner, cualificar estos datos y verificar la calidad de estos datos. Entonces, hemos desarrollado un herramiento de recuperación y análisis de datos que permiten identificar posibles anomalías más allá de los datos de su sistema de gestión energético que tenían ya implementado. Tenía, pues, tenía un equipo de gestores energéticos dedicado a eficiencia energética. Y, pues, hemos conseguido ir más allá gracias a la digitalización y la implementación de una plataforma dedicada. Y también, gracias a esta implementación digital, es decir, hemos permitido a la empresa seguir el trabajo de los mantenedores de los equipamientos. Claro que detrás de cada anomalía hay una acción. Y detrás de cada acción, pues, hay una interacción con un proveedor, con un mantenedor, muchas veces, o con un director de tienda o lo que sea. Pero muchas veces, pues, hay que, por ejemplo, toda la parte producción de frío, climatización, pues, hay que hacer intervenir los mantenedores. Y gracias a este sistema, pues, hemos podido también gestionar esta parte de los mantenedores y cualificar el trabajo de los mantenedores. ¿Vale? ¿Cuáles fueron los beneficios? 5% de ahorro en el consumo energético por año, gracias a la implementación de acciones, ¿ok? Identificadas con las plataformas. 47.000 toneladas de CO2 evitadas en cuatro años, que es un resultado muy importante, y más de 6.000 anomalías detectadas y resueltas por año, ¿vale? Que es, pues, sobre 650 tiendas, pues, son muchas anomalías yendo más allá, otra vez, que el sistema que habían implementado. Un caso práctico también, la industria y agroalimentaria. Nuestro objetivo era fortalecer y acelerar los compromisos de sostenibilidad adoptados en la estrategia, perdón, RSC de la empresa. Hemos desarrollado una plataforma de monitorización digital para seis plantas de producción, creando indicadores de consumo, de producción y calidad para una reducción eficiente del consumo, pero también una mejor eficiencia en la producción, ¿vale? Fortalecer el proceso general de reutilización de la tienda y valorando las acciones del plan RSC de la empresa, ¿vale? Y, bueno, uno de los objetivos también era la unión de equipos en torno a objetivos comunes. Los resultados fueron un 16%, un aumento de 16% de la tasa de producción en los 18 meses que llevamos de proyecto, 4,100 toneladas de CO2 evitadas en 18 meses y un ahorro del consumo energético de 10%. Bueno, ahí tengo unos pantallazos así de unos ejemplos de una plataforma de monitorización digital con varios indicadores para poder, por ejemplo, comparar sitios entre ellos, poder comparar de un año al otro, pues, cuál es el nivel de eficiencia a nivel energético alcanzado, las anomalías también que hay en curso. Tenemos también así, pues, para poder resonar estas anomalías, saber dónde se sitúan, cuáles son los pantenedores que tienen que intervenir y unos, un ejemplo de plan de acciones que nos permite seguir la evolución de todas las acciones e implementar con el coste de la acción. A veces tenemos un coste, pues, de mantenimiento o de inversión y, sobre todo, los ahorros que se pueden lograr. Conclusiones. Bueno, hay cuatro grandes, pues, creo que hay un... Es muy claro que la instalación de un sistema de monitorización de consumo se ha vuelto imprescindible para todos los sectores de actividad, sobre todo si queremos lograr estas descarbonizaciones en el año 2050. Tenemos que ser capaces de medir nuestros consumos y de tomar acciones para implementar acciones, sobre todo de eficiencia energética, y que van a llevar a unos ahorros en el CO2 también. La gestión energética aplicada a la digitalización permite mejorar el rendimiento energético de sus instalaciones y aportar, sobre todo, beneficios a las empresas. Es una palanca efectiva hacia la descarbonización, esto está claro, ya que permite identificar, monitorizar y corregir acciones en el corto plazo, evitando estas emisiones de CO2. Y una parte también importante es que la complejidad de implementar un sistema digitalizado hace, pues, muchas veces necesario el asesoramiento por parte de una empresa externa. Es, pues, dedicada con expertos que permitirán así, pues, implementar un sistema que sea lo más eficiente posible para lograr maximizar los ahorros. Pues, ya está. Muchas gracias a todos. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues, muchísimas gracias, Emmanuel. Yo creo que se me escucha bien. Oye, súper interesante todo lo que has compartido con nosotros. Estoy aquí dando seguimiento a las preguntas y al chat. Y, en principio, de momento, creo que no tenemos ninguna consulta. A ver si alguien se anima. Tenemos cinco minutitos por delante para alguna pregunta. Yo sí, bueno, quería eso, reforzar que muy interesante y, sin duda, un mundo de oportunidades. Yo creo que un mundo mejor, ¿no? Gracias a las oportunidades de la digitalización. Siempre hemos escuchado y seguro que para todos es muy familiar aquella frase de lo que no se mide, no se puede gestionar y, por tanto, no se puede mejorar. Y, desde luego, con la digitalización se abren muchas posibilidades de llevar esto a su máxima expresión, ¿no? Porque si no perdemos de vista las dos claves principales que aporta la digitalización, que es, por una parte, recopilar de la manera más eficiente posible gran cantidad de datos, es decir, volumen de información pero también calidad de información, ¿no? Como tú decías, Emanuel, que es fundamental saber que los datos que estamos recopilando, además, son los datos buenos, ¿no? Los datos que realmente nos sirven. Y, luego, en segundo lugar, acompañar esos datos porque los datos sin un correspondiente análisis, ¿no? De mano de profesionales o de departamentos especializados pues tampoco servirían de nada. Entonces, esa segunda clave sería la capacidad o el desarrollar esas habilidades, competencias para llevar a cabo esos análisis, para optimizar procesos, instalaciones, decisiones. Hemos visto la gran cantidad, ¿no? De aspectos que se pueden mejorar o que son susceptibles de ser mejorados gracias a estos datos. Y un tema que a mí me ha llamado la atención y me parece muy acertado también que has comentado en uno de los ejemplos que has compartido es que también el tener datos y el ser capaces de facilitar esos datos a distintos equipos también aporta, ¿no? Desde ese punto de vista de hacer más transversal o más común, ¿no? De un trabajo conjunto el avanzar, ¿no? En la mejora, que no sea solamente datos que monitoriza el departamento ambiental sino poner equipos o departamentos de una manera conjunta a trabajar en estas mejoras. Exactamente. Yo creo que se confirma que la tecnología es una buena y eficiente aliada de la acción climática en sentido amplio. En sentido concreto, pues puede ser una aliada para aquellas empresas que tengan sistemas de gestión mencionabas antes de ISO 50001, etcétera como palanca o herramienta aceleradora de esa mejora continua, ¿no? Que buscan los sistemas de gestión pero en cualquier caso como siempre, yo también me quedo con ese mensaje que decía, es que es fundamental caso por caso hacer una reflexión estratégica y técnica de las posibilidades que ofrece una herramienta digital en cada contexto, ¿no? Y adecuar la estrategia a las necesidades ya que no hay soluciones únicas. Exactamente. Así que...